El primer ingrediente, tú La patata Mira, mira, mira Uy, no están blancas, eh Migas con vino, tú He dicho Argamasa pura, tú Vino De este que dices, este vino es de mi abuelo, tú Vino del bueno, bueno Mira, mira, qué coloraco, tú Ni el largo, guiñán Aprende a riñar Os saludo para el canal, tú Ahí, ahí, vuelta y vuelta Ya, pero ya, las migachas con vino, tú Pero esto, ¿eh? Uy Más vino Menos argamasa estás haciendo allí Esto he echado de todo Un par de criadillas de bebé Un par de gatos Y por ahí Aunque había por ahí Mira, mira Ni el argillano, todo Me ha denunciado y todo Que no se puede hacer las migas tan buenas Estos finos huevos Eh, ya voy a Jaime Jesúsín O motoruelo de Champitú Eh, jajola más Esto no vuelve a funcionar, ¿eh? Esto ya no sale de aquí Esto ya no sale de aquí Silencio, vamos a ver cómo va el profesional Profesional, ¿cómo vas? Bien Esto no sale de aquí Esto no vuelve a funcionar Te lo digo yo Y esto es la vida Y luego de tú ves No lo sabes Lo que te pide la Bueno, pero Múúú Amiga Tú Las migas con vino Tú Se ha asustado Con el Múúú A ver, a ver Uy Esa es mi tostada La morena Pronto, ¿eh? Menuda morena Tú Me da a mí que Está un poco negra Pero bueno Así, bien hecha Y esto Uy La chicha, tú Con las Migachas con vino Tú, pero Esto, ¿qué? Migas con vino Hoy sí, tú Cambiando la receta Mira qué tropezón Ha salido las migas Tú Me cago en los menú Tropezón Esto, ¿eh? Está abajo, escondido Uy Uy Otro para el canasto Y a las gatas Las he mordado también Míralas Ahí están Al lado del motor Juelo Pero esto ¿Ve otro motor En el suelo? Uy Ya te volverán a armar Ya, a tiempo Al tiempo Tú Mira, mira O gato pequeño Ya se va Dice Llego ahí O gato normal O gato grande La pequeña Punchetas Tú O gato